hola mis amigos y mis amigas queridas y queridos de ecos rock como os va bueno pues aquí en esta nueva faceta tiktokera de ecos rock hoy les quiero presentar lo que es esto es ecos rock y vamos por partes bueno como ya lo hice el día de ayer les puse la página de ecos rock es el sitio buque insignia de mi toda la gama de aspectos que abarca ecos rock y bueno pues yo los invito a que me sigan qué es lo que les ofrece ecos rock diariamente bueno pues les ofrecemos efemérides fotografías noticias eventos memes en fin toda una gama de aspectos que se nutren de diversos sitios con los cuales tenemos una estrecha relación y que compartimos aquí para el gusto de todos nuestros lectores que tenemos en tanto en nuestro país como en diversas partes del mundo ustedes pueden venir llegar con toda la calma del mundo y ver por ejemplo aquí efemérides este efeméride del álbum de stranger de billy joel en fin cumpleaños verdad este mexicano alex sintec verdad este cuate que es el bajista de primos y bueno pues de ahí se van desplegando mark farner de gran form railroad su cumpleaños en fin toda una gama de de aspectos involucrados con la el rock and roll colaboradores nuestros como es el maestro romeino y el primer y el tercer sábado de cada mes tenemos una edición que se integra con un aperitivo musical secciones de fotografía de pintura de poesía de música y tres grandes columnas que son de cine y dos columnas de rock entonces yo los voy a presentar el día de mañana con toda la calma del mundo para que ustedes estén aquí con nosotros y se vuelvan adictos a mi columna entonces yo los voy a